Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Arizna Barreta. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas noches. También nos acompaña el profesor y exsecretario de Estado de Seguridad Social en la época de Zapatero, Octavio Granado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Y también otro abogado, José Antonio López Rodríguez, también nos visita hoy. José Antonio, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Aún está coleando el debate a cuatro del pasado lunes entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera. Un encuentro que no dejó a un claro ganador, pero que sí abrió las puertas a ciertas especulaciones, como por ejemplo el nuevo tono de Pablo Iglesias más moderado o la supuesta pinza o pacto de no agresión entre PP y Podemos que ve el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. ¿Valoraciones por este lado, Nacho? Pues yo creo que como cualquier debate de estas características políticos, lo primero es muy interesante de seguirle y ver lo que se propone por parte de cada uno de los partidos y por parte de las personas que más responsabilidad están llamados a ostentar en el próximo mapa político. Y además este era un debate también novedoso desde el punto de vista de la forma, porque un debate a cuatro no habíamos tenido en España en ningún momento y desde ese punto de vista también tenía un interés añadido. Luego, la puesta en escena del debate y lo que se dijo y demás, pues bueno, también está muy afectado yo creo por las estrategias de cada partido, estrategias políticas. Se observó claramente cómo había dos de los líderes que pretendían de alguna forma remarcar que la alternativa era o la suya u otra, no otras. Y luego había otros líderes que trataban de salirse de esa estrategia. Yo creo que quedaron muchas cosas para analizar, para valorar, para que la gente forme su opinión, que en definitiva es lo que tiene que suceder en la campaña electoral. Y yo creo sinceramente, y lo que he hecho un poco de menos, es que hubiera una segunda vuelta de ese debate, porque seguro que a falta de una semana o de cinco días para la votación, pues también nos aportaría a los electores, a los ciudadanos, muchos más datos y muchas más, bueno, pues ideas para al final formar nuestra opinión en el voto. Tenían los líderes, los partidos políticos en general, pues muchas expectativas en este debate por ver si podían captar a ese 30% de indecisos. ¿Esto es viable en un debate de este tipo, Octavio? No sé si es viable en un debate de este tipo. En el debate que vimos es un poco difícil, porque cada uno, no fue exactamente un debate, fue una sucesión de monólogos. Esa impresión me dio. Yo estuve viendo el día anterior el debate de los especialistas en economía, de Guindo, Sevilla, Garicano y Garzón, y me pareció mucho más interesante, porque se dijeron muchas más cosas de contenido. En cuanto al debate de los grandes líderes, pues yo creo que en efecto coincido con Ignacio, en el sentido de que cada uno iba a desarrollar una estrategia. Pablo Iglesias quería aparecer moderado, pues apareció moderado. Sánchez quería apelar a los votantes socialistas que han visto como Podemos no quiso votarle de presidente del gobierno en el Parlamento y lo repitió varias veces. O Pablo Iglesias le decía, pero es que te confundes de enemigo y tal. Bueno, también podía haberle dicho, pues te confundiste de voto, ¿no? O sea, que podían haber entrado en un rifirrafe curioso. Rajoy estuvo en su sitio y Rivera estuvo en el suyo y Rivera es de los cuatro, yo creo que el mejor orador en términos de capacidad retórica y oratoria. Yo como vi que cada uno, que no iban a decir ninguno, ninguna cosa que me sorprendiera, lo tengo que reconocer, pues empecé a tomar notas cuando metía en la pata, ¿no? Y entonces, claro, pues ustedes dirán que cada uno habla de su libro y yo hablo de mi libro, ¿no? Cuando Rajoy dijo aquello que las pensiones en China no tenían ni un duro ni un cero en el presupuesto de China, pues no es verdad. El presupuesto de China dedica el 4% del año a pensiones y además es que eso debería conocerlo Rajoy porque la colaboración entre la Seguridad Social Española y la China empezó cuando Rajoy era ministro de Andal. O sea, que en aquel momento yo me tocó desarrollarla después, pero ya en aquel momento y el sistema chino está inspirado en parte en la herencia española porque tiene una pensión básica que era como nuestro SOBI, seguro obligatorio de jefe de invalidez, y luego tiene una pensión voluntaria que van pagando los ciudadanos, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que quería decir Rajoy es que el déficit del sistema chino de pensiones era cero, lo cual es cierto, mientras que en español son 17.000 millones de euros y es más alto del mundo, creo yo. Pero eso es otra historia. Respóndeme con mucha brevedad, ¿a tu líder cómo le viste? Yo a mi líder le vi excesivamente condicionado por el sándwich. Y el sándwich era, yo tengo que criticar a Rajoy, pero al mismo tiempo tengo que poner de manifiesto que Pablo Iglesias cuando tuvo la oportunidad de provocar el cambio político en este país, pues prefirió buscar, digámoslo así, excusas antes que hacerlo. Claro, porque, claro, es que el mismo día Pablo Iglesias había anunciado ya que lo del referéndum de Cataluña no era una línea roja, sino que ahora era una cosa como más difuminada, ¿no? Entonces dices, hombre, parece que la línea roja era para no votarme, ¿no? Porque en el momento que ya no tienes la necesidad de decir que me vas a votar, pues entonces desaparece la línea. Entonces, en esa situación muy incómoda, pues Pedro Sánchez hizo lo que pudo y probablemente en ese sentido su discurso era menos nítido que el de los demás. Lo que pasa es que yo creo que los ciudadanos, si lo que quieren es líderes, que tengan las cosas muy claras, se equivocan. Porque yo soy como aquel tatadista que decía, si a un problema complicado le das una solución sencilla, lo vas a complicar más. Pues Antonio, ¿puedes valorar lo que tú pensabas el lunes más todo lo que han dicho tus compañeros? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no vi el debate porque me pillo de viaje, yo lo escuché en la radio. En la radio las impresiones son totalmente diferentes, efectivamente. Lo visual, creo que me hace... Lo visual, lo visual llama, el lenguaje corporal también dice lo suyo. Yo eso no lo pude ver, simplemente lo que describían los periodistas. A mí, sinceramente, después del aspecto económico, del debate, de la cuestión económica, me pareció un debate aburrido, muy encorsetado. Lo que han dicho mis compañeros allí, cada uno iba a soltar su speech, su monólogo. No fue un tema ágil. Tampoco creo que la excesiva duración del debate, dos horas y media, contribuyera demasiado a captar ese voto del 32% de indecisos. Yo entiendo que a partir de ese debate, o como consecuencia de ese debate, no se van a ver movidos los votos en gran medida. Entiendo que puede procederse a mover más el voto a la gente que no lo ha visto, si cualquiera que lo ha visto arrima el asco a su sardina y vende lo que él cree haber visto, que, sinceramente, una persona que lo haya visto directamente. Pues el presidente de Funciones Rajoy sigue diciendo que apoyarán la lista más votada. Yo y los socialistas se han pronunciado a este respecto. Están dispuestos a defender a la formación que más apoyos consigan en el Parlamento. Nacho, es diferente la lista más votada a la que más apoyos consigan en el Parlamento. Y aquí Ciudadanos sí que jugaría un papel muy importante. Radicalmente distinto. Es lo mismo que ha dicho cada uno, pero expresado con palabras mucho más finas. Pero, vamos, no tiene nada que ver el apoyo a la lista más votada con el apoyo a la lista que, al final, resulte más apoyada en el Parlamento, que es cosa distinta. El sistema es el que es. Y, por lo tanto, llevar a cabo la propuesta del Partido Popular sería, no digo pervertir el sistema, pero no ir de acuerdo con el sistema que tenemos. El sistema es de representación y, por lo tanto, se elige a los representantes. Y los representantes eligen luego al que tiene, que es el presidente del gobierno. Luego, por lo tanto, la propuesta del Partido Socialista, desde el punto de vista técnico electoral y del sistema democrático que tenemos, es perfecta. Si lo que queremos es otra cosa, deberemos cambiar el sistema e ir a un sistema presidencialista o de elección directa del presidente o del presidente del Consejo de Ministros o del primer ministro. En cuyo caso, es evidente que sí, que ahí iríamos a un sistema de elección directa y, por lo tanto, no jugaría el que tenga más apoyos en el Parlamento. Bien, pues también aquí, en Burgos, tuvimos nuestro debate a cuatro entre los aspirantes al Congreso de los Diputados por la provincia de Burgos. Lo pudieron ver ayer hasta ahora, aquí en la 8. Los espectadores pudieron contrastar anoche las propuestas de los principales partidos. Las mayores discrepancias tuvieron a Garoña y al Hospital Universitario como protagonistas. Todos los candidatos están a favor de liberalizar la autopista AP1 en 2018, de acuerdo también en impulsar el tren directo a Madrid. Pero hablando de energía, solo el Partido Popular apuesta por la continuidad de Garoña. Somos partideros absolutamente de mientras el Consejo de Seguridad Nuclear mantenga las condiciones de seguridad de mantener abierta la central nuclear de Santa María de Garoña. El cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Dos, la prohibición sine qua non de la fractura hidráulica. Desmantelar ordenadamente la central de Garoña porque ya ha cumplido su vida útil y es peligroso que siga funcionando. Apostamos porque Garoña siga cerrada, que no haya ninguna central de más de 40 años en funcionamiento. El Partido Popular también se quedó solo en la defensa del modelo de concesión de obra pública del Hospital Universitario. Los profesionales ellos mismos son los que reconocen la magnífica infraestructura que se ha creado para la atención sanitaria de los burgaleses. Desde el Partido Socialista tenemos un firme compromiso en recuperar para lo público el Hospital Universitario de Burgos. La ineficacia en la gestión del propio hospital con listas de esperas que desesperan y quirófanos que se cierran por mala construcción. El Partido Popular está bloqueando todas las peticiones que hay de la Comisión de Investigación sobre el Hospital Universitario. Los cuatro desgranaron sus respectivos programas en materias como pensiones, impuestos o empleo para agranjearse el voto de los espectadores. Era un pequeño resumen de un debate seguido en televisión y muy comentado en Twitter. Debate a cuatro burgos fue primera tendencia a nivel local y se situó justo en la mitad de la tabla de las tendencias a nivel nacional. Una muestra de que este tipo de encuentros siguen levantando expectación. Octavio. Sí, yo a mí del debate me quedaron tres o cuatro impresiones. La primera y la más clara, hombre, la primera vez que viene alguien siendo a una provincia que no es la tuya y tal, es disculpable un cierto grado de ignorancia. Pero es que el señor Vila, que es el representante de Podemos, ahora es unidos Podemos, lleva ya seis meses siendo diputado por Burgos. Le estamos pagando el sueldo a los burgueses. Y el señor Vila sigue hablando de Burgos como podría perfectamente hablar de la Coruña, de Ciudad Real o de Almería. Es decir, no da ninguna referencia concreta y no explica las cosas que debería explicar. Es decir, no explica, por ejemplo, por qué un parado de la construcción de los que en Burgos hay miles puede confiar en una fuerza política que defiende que en Burgos deben suprimirse las inversiones del AVE o no dice nada de la fractura, del fracking. Y algo podría decir, aunque solo fuera porque en su formación está ECO, que es un partido ecologista que tiene posiciones muy definidas. Entonces, eso es la primera impresión que me quedó. La segunda impresión, bueno, la segunda impresión es que la antigua política sigue teniendo posiciones. Es decir, con independencia de que a mí me gustan más las posiciones de los socialistas que las del PP. Hombre, yo creo que Ester Peña y que Jaime Mateu defendieron sus posiciones sabiendo de lo que hablaban. Y que Ester tenía mucho interés en poner de manifiesto a partes de la gestión del gobierno de Rajoy que a nuestra provincia, pues esta es la provincia muy envejecida, lo que ha pasado con la seguridad social no es bueno. El que tengamos un hospital privado, pues hombre, te invita a la, privado en cuanto al modelo de concesión, te invita a la reflexión de si el dinero que nosotros hemos ahorrado a la Junta de Castilla y León ha servido para que se hagan más inversiones en otras provincias. En fin, yo creo que hay un debate interesante y con mayor contenido y luego me gustaría decir que me sorprendió bastante el representante de Ciudadanos que es el único que no era parlamentario y que lo hizo muy bien y demostrando que se había aprendido la lección, que había estudiado las cosas. Vamos, me dio la impresión con todos mis respetos de que el representante de Ciudadanos estaba muy por encima en conocimiento de los problemas de los burgaleses respecto del representante de Podemos y no es razonable porque Podemos en Burgos tiene mucha organización y tiene gente muy buena, profesores universitarios, gente con mucho conocimiento de algunos problemas y deberían instruirle, ya que no han conseguido tener las listas burgaleses, pues deberían instruirle sobre los problemas de Burgos porque no es verdad que los problemas de Burgos sean los mismos que los de Almería o los de Ciudad Real o los de la Junta. Pues Antonio, intentamos hacer un debate no tan plano como el nacional aunque a veces por el formato es un poco inevitable, ¿no? A mí me ha parecido mucho más ágil que el nacional con mayor implicación de las personas participantes y sí que coincido con Octavio en que el señor Miguel Vila pues hablaba desde el desconocimiento o se había preparado el debate media hora antes, no se habían estudiado los temas y el resto de los contertulios y el resto de los debatientes en ese momento sí se lo había estudiado y le dieron sopas con onda como vulgarmente se dice. Nacho, seguro que estabas pegado a la tele. Bueno, no pude seguirlo entero pero sí una parte final del mismo. Hombre, yo coincido también en que la presencia de un solo presentador y además de este moderador pues enriqueció muchísimo el debate, ¿no? Bueno, 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 bueno. Cosa que si hubiesen hecho a lo mejor en el nacional pues hubiese salido mejor sin género de duda. En vez de tres, uno, porque le da también muchísimo más tempo y más agilidad, ¿no? No se ponían de acuerdo en quién debía ser. Los ojos. Eso lo muestra hasta qué punto condiciona la estructura del debate. Al ser tan amplio el grupo Mediaset es lo que tiene. Y dicho esto, yo creo que el debate fue interesante, pero a mí, yo he sido representante y lo ha sido también Octavio por la provincia de Burgos en convocatorias nacionales y a día de hoy, con el pasar de los años, cada vez me pregunto más hasta qué punto acertamos cuando intentamos provincializar no digo ni en exceso ni en defecto, provincializar unas elecciones generales con la defensa de las infraestructuras propias, de las necesidades propias, de tal, porque muchas veces luego yo creo que todos somos conscientes o por lo menos lo debiéramos de ser que todo eso que intentamos, que prometemos a los ciudadanos, que les decimos que vamos a luchar por ello, claro, los ciudadanos muchas veces entienden que cuando salga el partido al que han votado y que tú les has comprometido esa serie de cosas, pues van a ser coser y cantar y que se van a llevar a efecto y generamos a veces muchas frustraciones. Es una idea que desde luego necesita muchísimo más desarrollo, pero que creo que en los debates provinciales pues la verdad es que yo los veo con cierto escepticismo, cuando se decía todos están de acuerdo en el directo claro y cuál de ellos es capaz de salir ahí a decir que no está de acuerdo con el directo o todos están de acuerdo con la liberalización de la N1 cuántas veces yo en la campaña que hice en el 96 ya hablaba de la liberación de la N1 y han pasado unos cuantos años todos lo hemos prometido es decir que todo eso al final en mi subconsciente pesa más que incluso la agilidad y el buen hacer de los candidatos y suscribo íntegramente porque le tuvimos aquí en la anterior convocatoria al señor Vila y suscribo íntegramente el papel de este señor es complicado Octavio me gustaría estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho pero yo establecería un matiz y el matiz es el Senado porque claro en el Congreso de los Diputados tú votas a un partido el partido de signos de los candidatos tú votas a la lista del partido en el orden que se ha colocado el partido en el sistema electoral español establecido en la Constitución y se acabó y además los diputados no están sometidos a mandato imperativo pero da igual porque actúan todos con una obediencia digna del mejor conclave de la Iglesia entonces ¿dónde la cosa puede tener algún matiz provincial? pues en el Senado porque ser un senador que te preocupas de la provincia es importante debiera de tenerlo debiera de tenerlo pero yo por ejemplo he seguido con bastante interés las iniciativas de mi compañero de Ander Hill Ander Hill ha hecho un esfuerzo en los temas que le preocupan Garoña el fracking etc. muy notable y se le ha notado y se le ha notado a ver yo es que no he visto que Miguel Vila haya hecho nada de eso en el Congreso a lo mejor es porque estaba en el Congreso pero yo estoy seguro de que si hubiéramos tenido un senador de Podemos los pueblos de Burgos con sus problemas con el envejecimiento con la dispersión con las infraestructuras con el fracking con Garoña con lo que sea estarían otra vez olvidados estarían otra vez olvidados porque tendríamos un señor muy obediente a las consignas que le mandaran desde Madrid sus líderes políticos del partido pero que no tendría ni una pice de preocupación por los problemas de la gente bien pues el último minuto para ti José Antonio al hilo de todo lo que hemos comentado Miguel Vila estaba en el Congreso detrás de la Cámara no lo sé haciendo otra cuestión que no sea su trabajo actual pues vosotros habéis estado durante la Cámara vosotros y muchos otros compañeros colaboradores durante toda esta temporada algo que os quiero agradecer nos vemos en el Congreso que nos vemos en el Congreso